Las sirenas de Jerusalén sonaban esta tarde y esta noche en alarma por los proyectiles que jamás disparaba desde la franja de Gaza. El gobierno israelí dijo que había interceptado 23 de los 160 cohetes lanzados a su territorio y que bombardeó 160 posiciones del grupo terrorista. Siete de los palestinos que han perdido la vida en Gaza murieron por no abandonar la vivienda donde se encontraban, a pesar de haber recibido una llamada telefónica que les advertía que sería bombardeada en cinco minutos, reporta el diario The New York Times. Altos jefes militares israelíes dijeron que Tel Aviv está preparándose para una ofensiva de varios días contra Hamas. Bajo el nombre de Operación Marco Protector, el gobierno de Benjamín Netanyahu ya movilizó a 1.500 reservistas y aprobó el llamado de otros 40.000, lo que sugiere una posible incursión terrestre. De momento una acción de ese tipo no está en los planes, dijo hoy un vocero del ejército israelí, pero tampoco está descartada. Lo que sí habrá es un aumento gradual de la presión contra Hamas para ver cómo reacciona y esa reacción determinará el alcance de la ofensiva, añadió el vocero israelí. El señor Juan Dirciés es director asociado del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee, está con nosotros, se lo agradezco, buenas noches. Buenas noches. Se ha puesto mucho peor la situación, el último reporte estaba revisando ahora, al menos 24 muertos, hay ciento y tantos heridos, eso es reporte palestino, y más de 100 cohetes han caído en distintos lugares y algo súper preocupante, uno de ellos no es el famoso cohete tradicional, digamos, que soltaban, lanzaban los palestinos, es un misil que voló más de 110 kilómetros. Exactamente, la escalada de violencia y la cantidad de misiles que han sido lanzados desde el territorio de la Franja de Gaza hasta Israel se ha incrementado. En las últimas horas se calcula que más de 130 misiles han caído y desde el momento que los tres jóvenes israelíes fueron secuestrados, que luego se encontraron los cuerpos asesinados, cayeron en Israel más de 300 misiles. Esto es inaceptable en cualquier parte del mundo. Hasta ahora el gobierno de Israel ha mostrado mucha contención, no ha habido ninguna avanzada terrestre de la Franja de Gaza, ha habido ataques puntuales y quirúrgicos, sobre todo en gente que estaba organizada directamente y responsable de estos ataques, como responsables directos que han sido parte del establecimiento terrorista de jamás durante los últimos años. La pregunta es si esto va a ser suficiente para tener esto o si va a haber que tomar medidas mucho más dramáticas. Esto es una guerra absolutamente asimétrica. Acá tenemos una organización terrorista que lo que busca es generar víctimas y muertes. Y un Estado democrático que lo que hace es limitar la cantidad de víctimas y tratar de hacer operaciones mínimas para no poner en riesgo a la población. El problema es que jamás, como toda organización terrorista, se esconde dentro de la sociedad civil, lanza sus misiles desde los establecimientos escolares, desde los hospitales, almacenan las municiones de las mezquitas para tratar de evitar que sean descubiertas. Y eso pone a la situación como una situación de mucho peligro que no sabemos hasta dónde se va a tener que llegar para detener. ¿Quién está...? Siempre se sabe que Irán ha apoyado, por ejemplo, en el caso de Hezbollah. En el caso de Hamas, ¿quiénes son los que están detrás? ¿De dónde...? Porque, por ejemplo, Siria parece que ha tenido alguna participación muy concreta. Exactamente. El cohete del que tú mencionabas, que ha volado más de 110 kilómetros en el día de hoy, se ha comprobado que ha sido desarrollado en Siria, con tecnología siria. Y en el mes de marzo, si nos acordamos, el escárritu de Israel descubrió un barco que estaba llevando armamento por el Mar Rojo desde Irán hacia la franja de Gaza y a Hamas. Acá es muy claro. Esto no es un elemento aislado. El Hamas no es una organización terrorista que puede financiarse a sí misma. Acá hay un conglomerado de organizaciones terroristas islámicas en el Medio Oriente que pretenden la instalación de un sistema donde lo único que exista es la ley musulmana. Y los que no se acogen a esa ley están descartados. Israel es el más cercano y, por lo tanto, todo el armamento en este momento va a estar focalizado a echar a quienes ellos consideran los herejes. Incorporo puntos de vista palestinos. Nuestro compañero Miguel Sánchez conversó hace un rato con Xavier Abuseid, que es vocero de la autoridad palestina. Habla desde Ramallah. Nosotros estamos en una situación de agresión constante e intensificada desde el 13 de junio pasado. Y lo que hemos visto en las últimas horas son prácticamente más de 150 ataques en contra de la franja de Gaza, sin contar la agresión clara que existe en Cisjordania en contra de la población civil. Ya podemos contar por lo menos 22 muertos, con los cuales 6 son menores de edad, incluyendo 2 menores de 5 años. Esa es la situación que estamos hoy en día. También hemos enviado de forma formal un requerimiento al Consejo de Seguridad de las Fuerzas Unidas y una serie de líderes internacionales para que tomen acción, y particularmente en el caso del Consejo de Seguridad, para que detenga las acciones de la franja de Gaza, y particularmente en la franja de Gaza, pero también en todo el resto del Estado de Palestina. Hay una tendencia a cuando se habla del lado palestino, siempre es el papel de la víctima, nunca se habla de los ataques. Jamás. Absolutamente. Y lamentablemente toda esta ola de violencia fue generada y es generada directamente desde el lado palestino. Y como lo dijimos anteriormente, Israel está siendo muy medido y muy contenido en la respuesta. Todos sabemos que Israel tiene el material militar para tomar las decisiones que tenga que tomar. Y recordemos que en el año 2005 Israel se retiró totalmente de la franja de Gaza, justamente apostando a que la no precedente israelí permita el desarrollo de la franja de Gaza y quizás genera un interés mayor hacia la paz. Y sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Más violencia, más misiles y más muertes. Un detalle que me interesa puntualizar, tres adolescentes, como se reportó extensamente, incluso aquí en nuestro programa, israelíes, fueron secuestrados y asesinados y todo apunta a que fueron integrantes del grupo terrorista jamás. No se ha registrado, por lo menos no se ha informado, de ningún arresto de nadie sobre el caso. Un joven palestino fue asesinado de una forma brutal. 24 horas después había un arresto, 48 horas después había media docena de arrestos por parte de las autoridades israelíes. La diferencia entre la forma de enfocar las cosas en esta guerra asimétrica. Asimétrica y absolutamente no proporcional. Y tengámoslo en cuenta, acá no es que si jamás mata civiles, Israel va a ir y va a matar civiles. Acá lo que Israel quiere es restaurar la paz para que, como en cualquier país del mundo, sus ciudadanos puedan vivir una vida normal y no tengan que estar corriendo como hoy pasó en la mayoría de las ciudades israelíes, que la gente tuvo que abandonar todo y buscar refugio. El 50% de la población israelí está en estos momentos bajo el alcance de los misiles que están siendo lanzados desde la franja de Gaza. Eso es insostenible en Israel, en la China, en Francia o en Estados Unidos. Y lamentablemente hay que detenerlo. Señor Dicier, gracias por acompañarnos. Un gusto. Vamos a conversar con nuestros compañeros de TN3 para que nos cuenten qué tienen en marcha y al regresar hablamos de la paliza que le dio en la cancha, no a golpes, a goles, a Alemania, a Brasil. ¿Quién anda por ahí? Me dicen que Boncó está listo para largar con todo. ¡A ver!